Bienvenido al canal del Grupo de Energía y Químicas Sostenibles del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Mi nombre es Miguel Peña y soy coordinador de este grupo de investigación. Los procesos sostenibles como los que investigamos en nuestro grupo son aquellos que permiten usar los recursos energéticos y los recursos materiales de nuestro planeta sin llegar a agotarlos y sin crear un gran impacto en el medio ambiente. Si tenemos dudas sobre un proceso es sostenible o no, basta hacerse la siguiente pregunta. ¿Podrán las generaciones venideras encontrarse un planeta en las mismas condiciones o incluso mejores de las que nos hemos encontrado el planeta nosotros? Y cuando digo generaciones venideras me refiero a nuestros hijos, nuestros nietos o incluso los tataranietos de los tataranietos de nuestros virchornos. Si hay algo muy claro es que el uso actual de los combustibles fósiles no es sostenible, pues en algún momento en el futuro se agotarán, da lo mismo si es dentro de 100 años o de 500 y están causando un impacto muy claro en el medio ambiente también. De la misma manera el uso de materiales que no sean reusables, que no sean biodegradables o al menos que no sean reciclables, también está impactando en el medio ambiente y no es sostenible, pues se terminarán acumulando en algún lugar del planeta. Y lo que es más, ambos sistemas de producción de energía y de materiales por métodos no sostenibles están dañando enormemente nuestra salud, están perjudicando nuestra calidad de vida y aún será peor para nuestros hijos, para nuestros nietos y no te digo nada, para los tataranietos de los tataranietos de nuestros bichornos. Para evitarlos solamente hay un camino, el uso de energías renovables, que tal y como lo he definido anteriormente serían todas aquellas que sean sostenibles y la producción de materiales en un entorno de economía circular, esto es, sin generar residuos o que si se genera algún residuo este sea material de partida para otros procesos de producción. Para ello nuestro grupo de investigación está desarrollando diferentes proyectos por un lado en aspectos relacionados con la energía, por ejemplo en el desarrollo de tecnologías del hidrógeno, producción de biocombustibles o incluso la reducción de las emisiones de contaminantes a la atmósfera. Y por otro lado en la producción sostenible de materiales, por ejemplo usando la biomasa como material de partida, en sistemas que se han dado en llamar de biorefinería, o en general en la producción sostenible de cualquier tipo de material de los que hoy en día son imprescindibles para mantener nuestra calidad de vida, pero que se deben producir sin un gran impacto en el medio ambiente. Para que todos estos procesos sean eficientes y por lo tanto económicamente viables y competitivos es imprescindible el uso de catalizadores, sustancias que aumentan enormemente la velocidad de las reacciones químicas y de la producción de energía y que permanecen inalterados. Y también estos catalizadores deben ser sostenibles. No deben usar recursos que se agoten, que sean escasos o que sean geoestratégicos. Su estabilidad debe ser alta para permanecer inalterados y se deben poder reusar y reutilizar. Todo un desafío. En este canal vamos a intentar divulgar los proyectos de investigación que estamos realizando, los conceptos tecnológicos y científicos que hay detrás de ellos y en algún caso te pediremos que participes y que nos ayudes a realizarlos. Así que ya sabes, si quieres estar al tanto de las novedades del canal, suscríbete y pulsa el like. Y si quieres que empecemos por algún tema determinado, no dudes en dejarnos un comentario. ¡Hasta pronto! ¡Hala! ¿Cómo te pasas? ¿Por qué? ¿Por lo de los bichornos? ¡Sí, vaya palabra más rara! Bueno, ya la buscarán ellos en el diccionario de la gente, no pasa nada. ¡Gracias! Gracias.